estamos transmitiendo 3, 2 hola hola que tal buenas noches como están que tal bienvenidos a esta transmisión del día de hoy esta es la transmisión correspondiente al día 17 así es que hoy vamos a tener doble transmisión que padre, que padre, hoy en esta cápsula vamos a platicar sobre los alimentos agresores del cuerpo bien importante, bien bien importante así es que estamos de manteles largos con nuestra doctora naturópata de cabecera la doctora Zoeida, muchas gracias Zoeida adelante, el micrófono es todo tuyo claro que si Marco, muchas gracias y comenzamos, bueno, el tema de hoy alimentos agresores del cuerpo como ya bien lo mencionaste y vamos a hacer el análisis de 5 sustancias que envenenan nuestro cuerpo en cada una de las de lo que vamos a platicar hoy un poquito de sus temas entonces vamos a la siguiente y yo les llamo los 5 venenos blancos que consumimos a diario el primero pues es la sal algo bien importante que como el tema o en la parte de diapositiva anterior le puse los 5 venenos blancos pero bueno, también tienen su lado positivo su lado positivo como la sal la sal nos han dicho bueno, que tiene efectos negativos que no debemos consumirla pero es necesaria en nuestro cuerpo la sal, el sodio interviene bueno, aquí voy a platicarles un poquito de que hace la sal en nuestro cuerpo de manera positiva y en que nuestra fisiología lo utiliza dice que el sodio interviene en un proceso fisiológico a nivel celular donde se produce un intercambio de hiones de potasio por hiones de sodio la llamada bomba sodio-potasio que es la que nos hace producir nuestra energía aquí, bueno, les compartí una imagencita donde dice bomba sodio-potasio donde con flechitas verdes nos dice como sale el potasio y como entra el sodio a nivel celular es un proceso fisiológico natural de nuestro cuerpo entonces necesitamos la sal para que esta función fisiológica se lleve de manera adecuada en nuestro cuerpo la falta de potasio y magnesio nos dice aquí nos vamos a encontrarnos con problemas digestivos si tenemos falta de potasio y falta de magnesio creo que ya en algún tema anterior lo platicamos entonces si hay falta de sodio pues también vamos a tener ciertas situaciones a nivel celular que no son adecuadas pero también buscar el equilibrio en los otros dos minerales potasio y magnesio porque la falta de ellos nos va a provocar problemas digestivos ya que los alimentos no los vamos a digerir adecuadamente un motivo del estrenimiento precisamente puede ser la falta de estos dos minerales y hasta la parálisis intestinal no sé si ustedes que nos están escuchando han vivido parálisis intestinal que acabamos de alimentarnos desayuno, comida o cena y por alguna situación sentimos que nuestra digestión no se ha llevado a cabo y nos sentimos llenos durante muchas horas ¿no? entonces son complementos la sal con sodio y la sal con potasio y con magnesio es importante que lo tomemos en cuenta como esta parte positiva de la sal ¿no? entonces la parte negativa de la sal y la mayoría la conocemos que está en la siguiente diapositiva este que el exceso de sal nos va a provocar resistencia vascular y poca elasticidad en tejidos como arterias todo lo que tiene que ver con la situación el sistema circulatorio nos va a provocar este endurecimiento nos va a provocar poca elasticidad este entonces por eso debemos cuidar el consumo de la sal sin inhibir el consumo por supuesto esto provoca la resistencia la falta de resistencia y la baja elasticidad nos va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la hipertensión ya que pues como ya lo comenté las arterias se endurecen alguna vez alguien me comentó cuando fui a comprar un queso y este los quesos que se ponen esos de rueda que se ponen más dudos son porque están súper salados y no están duros no entonces es un ejemplo de que en exceso nuestro sistema circulatorio de girocapital va a estar en riesgo entonces comería la sal sin inhibirla porque tiene también su efectos positivos vamos a la siguiente con el siguiente este tema el azúcar su carencia lleva a un estado de ansiedad cierto para funcionar adecuadamente el cerebro humano requiere para la sangre que la sangre le suministre continuamente oxígeno y glucosa azúcar las funciones cerebrales consumen aproximadamente el 25% de la glucosa que nos proporciona nuestros alimentos entonces tampoco podemos dejar de consumir la glucosa o el azúcar o el azúcar pero lo importante es buscarla de fuentes más naturales como las frutas las frutas la fructosa que son fuentes que podemos encontrar todos los días en cualquier momento y que son parte que podemos incluir en nuestra en nuestra dieta la siguiente diapositiva bueno el azúcar como parte negativa cuando abusamos de la cantidad que ingerimos sufrimos consecuencias como aumento de peso incrementan el riesgo de padecer problemas también cardiovasculares incluso riesgo de desarrollar resistencia a la insulina además de un posible deterioro de las funciones cognitivas esos son riesgos de consumir el azúcar en exceso sin embargo el azúcar pues es un tema muy amplio donde este también incluyendo parte de alimentos que vamos a ver en las siguientes diapositivas la leche a todos o la mayoría de las personas pues nos enseñaron desde chicos a consumir la leche la leche de natural de vaca o la leche ya pastelizada que nos venden en las tiendas entonces el tema de aquí pues es más danino que beneficio en dado caso porque muchas personas son intolerantes a la lactosa la lactosa es un un ingrediente de la leche una proteína de la leche de azúcar pero es muy alta muy alta en azúcar y causa adicción todos lo que consumimos este que al final de cuentas se metaboliza en el cuerpo se convierte en glucosa todos esos alimentos nos van a causar adicción la leche es uno de estos no nos permite adelgazar ya que la leche es lo que más nos engorda con la lactosa precisamente entonces cuidar también el consumo de leche además que la leche también nos va a causar mocus a nivel gastrointestinal y a nivel respiratorio incluso nos va a causar mocus que son eso que son flemas flemas digestivas y flemas también a nivel respiratorio entonces y pues todos sus derivados de la leche por supuesto que sean altos en lactoso el arroz a mi me encanta el arroz no se si a alguien le gusta el arroz verdad pero a mi me gusta mucho recién salido ahorita de tiempo para acá lo consumo mucho menos el arroz es para parte de la alimentación de casi todas las familias mexicanas es un hidrato de carbono en el cual podemos encontrar nutrientes como sodio potasio fosforo calcio hierro algunas vitaminas del complejo B perdón por el ruido pero aquí hay mucho ruido no se si se escucha no entonces hay unas vitaminas del complejo B como la vitamina B1 la vitamina B12 y ácido fólico y le podemos encontrar en el arroz hasta omega 3 pero sabes que todo esto que ustedes lo vamos a encontrar en el arroz integral y el arroz que normalmente el arroz blanco que consumimos normalmente pues ya se derretió la cascarilla al arroz integral y ya estamos comiendo puro carbohidrato puro albidón y el albidón también lo vamos a convertir en glucosa cuando se metaboliza entonces recomiendo pues consumir arroz integral si se puede es muy rico yo lo consumo de vez en cuando y si tiene una porosidad más rica que el arroz blanco ok y las harinas harinas de trigo una vez escuché que en un documental bueno que la harina de trigo el trigo no es que sea malo sino lo que es malo ya el proceso de refinamiento que llegó para volverse en harina harina de trigo y la harina se utiliza para muchos muchos alimentos que son carbohidratos que se convierten en glucosa en nuestra sangre pero son glucosa de rápida absorción y si consumimos en exceso pues el cuerpo va a utilizar lo que necesita y lo demás lo va a convertir en grasa bueno entonces harina de trigo el consumo de alimentos elaborados con harinas refinadas ya lo mencioné carbohidratos de asimilación rápida causan adicción causan un estado de acidez en el cuerpo que reduce significativamente el metabolismo ahí está una de las claves de tener metabolismo lento esto se convierte en glucosa bien yo le puse la palabra bien porque ya lo mencioné en la diapositiva anterior necesitamos glucosa para que nuestro cuerpo nuestro cerebro nuestros músculos estén funcionando adecuadamente a nivel neuronal hablando del cerebro pero en exceso se fermentará y se convertirá en ácido láctico lo cual reduce el oxígeno a nivel celular y reduce también el metabolismo entonces sabemos que si tenemos un un este tenemos acidez láctica o acidez en nuestro pH que le llamamos nuestras células para poder oxigenarse para poder este alcalinizarse o llegar a tener un pH de neutro alcalino que va a hacer va a expulsar oxígeno para expulsar oxígeno para hacer ese cambio y una célula sin oxígeno pues que va a pasar va a montar o va a morir va a morir por eso la importancia de cuidar la acidez lo que es el pH y cuidar nuestra oxigenación y por supuesto con eso vamos a tener un metabolismo más ágil entonces el exceso de glucosa aquí como tema el exceso de glucosa e insulina que ya también se nos comenté el consumo excesivo de carbohidratos o harinas refinadas hará que el páncreas produzca más insulina para llevar el azúcar a las células donde se usa como energía que va a dirigir a esta energía pues entrará a la mitocondria ya a nivel celular pues vamos a tener más energía pero el exceso se convertirá en grasa y eso nos hace estar gorditos ¿verdad? nos vamos acumulando grasa en diferentes zonas de nuestro cuerpo los cachetes la tomen así los brazos y bueno entonces ese es uno de los motivos que acumulamos por el cual acumulamos grasa porque hay demasiada producción de glucosa estamos produciendo demasiada harina azútares calidones y vamos a producir y vamos a producir más glucosa el páncreas va a sobreproducir insulina en dado caso de que todavía esté produciendo que tenga que esté sano ¿verdad? entonces se va a acumular la mezcla de ambos si no se metabolizan para la energía o se va a metabolizar lo que lo que el cuerpo necesita en el momento y lo demás que va a hacer lo va a convertir en grasa ¿sí? entonces cada uno de los alimentos que vimos en los diapositivos anteriores nos van a causar inflamación todos esos alimentos y sus derivados ¿sí? todos esos alimentos nos van a causar inflamación adicción y por supuesto como ya lo mencioné van a disparar los niveles de insulina estos son como que los principales alimentos agresores a nuestro cuerpo ¿sí? este marco de los cuales tenemos que tener más cuidado en consumir sin embargo como lo promete no todos hay que inhibirlos al cien por ciento ¿por qué? porque hay algunos como la de sodio como el azúcar como el cuerpo lo necesita ¿no? entonces todo lo comerían exacto exacto yo me gustaría comentar que el secreto es el exceso ¿no? o sea o sea había cosas positivas de algunas cosas que yo desconocía ¿no? que también tiene complejo que tiene potasio pero entonces el exceso de eso es donde ya nos empieza a causar a causar daño en nuestro cuerpo ¿no? y el exceso durante años pues entonces por eso de repente algunos nos descubrimos diabéticos algunos de repente nos descubrimos con problemas cardiovasculares algunos nos sorprende de repente una un este una angina de pecho y llegamos a tener incluso un primer parto ¿no? entonces esto es con el con el tiempo el exceso sumado al tiempo de repente ya en nuestros treintas en nuestros cuarentas y por supuesto en nuestros cincuentas y sesentas pues ya ya empieza a mermar nuestro cuerpo ¿no? entonces hay que bajarle y sobre y la otra hay que pensar mucho en los derivados ¿no? porque pues no es como tal de que oye pues no no comas sal o sea y uno piensa en el en el salero ¿no? o en la no pues yo no le pongo sal a mi comida no pero pero lo que comes ¿qué tiene? ¿no? este lo mismo el arroz por ejemplo ¿no? o sea oye no es tan malo comer arroz pero hay que comer arroz integral por ejemplo ¿no? o si vas a comer si donde estás te dan un plato de arroz blanco pues si ¿no? un plato de arroz blanco como dice Soveda pues si es cierto en la cocina mexicana o sea yo creo que no es cocina mexicana si no hay arroz y tortillas en el en la en la hora de la comida en la mesa pero oye entonces pues hay que ser consciente y pues cómete la tercera parte de la porción que te sirvieron cómete nada más dos tortillas y toma mucho líquido ¿no? este ayúdale ayúdale y por supuesto tus productos super ismerly ¿verdad? obviamente y eso te va a dar claro ¿no? sobre ese tema pues volvemos a inundar el que ahorita el reto parte de esto pues es la desintoxicación porque todo este proceso de alimentos en exceso nos va ensuciando también nuestro nuestra este a nivel extracelular y esos desechos nos vamos a eliminar con consumiendo líquido y con actividad física consumiendo bien el estrés también es muy importante tomarlo en cuenta porque hay que descansar adecuadamente y este dormir bien también por ahí le di un tema donde dice que si no tienes buena calidad de sueño no vas a bajar de peso ¿por qué? porque también entra el sistema nervioso este se me fue el nombre que tenemos al día del digestivo también el sistema nervioso endérico también entra en en esa marcha este para que estemos bien y para que el cuerpo solito vaya este buscando su homestasis exacto exacto y para esto que vamos a hacer un pequeño comercial para para ayudarte ¿no? te lo te lo comparto porque es lo que yo hago como yo no soy tan bueno en en cuidar o yo no sé guisar o pues yo la verdad no guiso mucho entonces pues tengo que comer yo en fonditas o en cocinas económicas o en algún restaurante entonces para yo asegurarme de tener los nutrientes adecuados y que cuando llego a comer a algún lado no voy a comer en exceso cosas que no me hacen bien entonces utilizo la malteada de frutos rojos la malteada fidelín y así yo garantizo que ya le estoy metiendo cosas buenas a mi cuerpo y la fibra me ayuda a llegar a donde voy a comer y no comer tanto otra malteada que utilizo en mi caso porque tengo neuropatía y me ayuda muchísimo es la revenué shake también con esa malteada yo puedo de alguna forma garantizar que le estoy aportando que no solamente le meto cosas malas a mi cuerpo sino que también le meto buenos nutrientes y por ejemplo para el exceso de sal tenemos el Biotibel en polvo que también te ayuda no solamente es colágeno porque algunas personas o socios de Ismael se quedaron con la idea de que es colágeno si es colágeno pero además también tiene complejo B tiene me parece que también ácido hialurónico o sea tiene muchas cosas que te ayudan con esa elasticidad de nuestras arterias de nuestros músculos etcétera entonces también te aporta y te ayuda mucho por supuesto el colágeno es buenísimo nada más para la piel el cabello y uñas que son externas también para la parte interna para cada uno de los órganos incluso para la sangre para la circulación para lo que es el sistema circulatorio el colágeno es de muchísima ayuda en todo que aportarle más nutrientes el vitamina la clorofila por supuesto que ya lo mencionaste exacto son parte de lo que podemos integrar en nuestra vida diaria con los productos Ismael exacto lo que hay que hacer es bien lo dijiste integrarlos a nuestra vida diaria es decir instalemos el hábito así como tenemos instalado el mal hábito de comer mucha sal tomar mucha leche comer mucho queso comer mucho arroz vayamos quitándole peso a eso y metiendo Big Green Beauty Bell tu fidelin y de repente empezamos a entrar en balance el exceso es lo que nos hace daño necesitamos balancear nuestro organismo y el tema del estrés para el estrés efectivamente no hay como descansar para que nuestro cuerpo una aproveche lo que le debimos y pueda tener su proceso metabólico pueda quemar las grasas y se desintoxique para eso tenemos Nervel T y Mahal Caps ahora también tenemos las gummies que tal vez es una persona mayor y ha tomado muchas cosas y tu sistema está súper súper estimulado Mahal Caps Nervel T y mira un bañito de sol de repente salte toma un bañito de sol te relaja el sistema pies directamente en la tierra vamos a cargar nuestro cuerpo de energía y de iones negativos para que se haya un equilibrio exacto también podemos echar mano de la naturaleza incluso los productos de la naturaleza nosotros somos energía perdemos energía y encontramos un equilibrio energético a través de los productos de la naturaleza y por su organización de hecho lo que acaba de decir Sobeida es más voy a regresar la laminita porque eso que acaba de decir Sobeida es oro molido o sea es la base miren en esta laminita Sobeida nos enseñó cómo es el proceso de que la sal nos hace bien porque activa un proceso de intercambio bueno y el otro día tuvimos la charla con Nidia del metabolismo bueno es que esto es el metabolismo nuestro cuerpo al final del día es un intercambio de energía entonces si le damos el combustible adecuado con los productos Ismerelli le dejamos de dar combustible inadecuado mejorando nuestra alimentación descansamos bien nos hidratamos y hacemos actividad física miren no hay enfermedad que no podamos vencer es correcto nuestro cuerpo es mágico y dándole los nutrientes vitaminas, minerales oxigenación y una limpieza y depuración dos veces al año como mínimo vamos a estar muy muy bien exacto así es que bueno pues muy 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 agradecidos Sobeida muchas gracias por esta charla mucho gusto por compartir un poco porque son temas muy muy extensos entonces hay que reducir el tiempo y este y pues aquí estamos cualquier duda pero pues los candidatos hay que bajarlos un poquito exacto 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 bueno pues cualquier duda pueden comentar escribir nos pueden este etiquetar etiquetar a Sobeida Claudia a quien sea a ustedes pregunten y ahí vamos a estar contestando ya casi estamos terminando el reto así es que échenle ganas yo les quiero platicar que llevo tres días que casi no salgo del baño pero muy contento muy 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 contento me siento muy bien muy desinflamado muy bien así es que vamos a seguirle dando a este reto y nos vemos en la siguiente cápsula claro que sí buenas noches a todos vamos a seguir